Regresa la venta de locura de Hightech Car Audio del Cerrito del 17 al 21 de mayo. Asim y su equipo te esperan con descuentos de locura. Miles de dólares en rifas y cuatro premios principales. El sábado 20 de mayo de 2 a 4 pm estaremos presentes tus amigos de Azteca. Acompáñanos y aprovecha las grandes ofertas con hasta 80% de descuento en sistemas de audio. Habrá muchos precios incluyendo rifas de sistemas de audio. Especiales en Window Tintin y Car Grappin. Aprovecha la gran venta de locura de Hightech Car Audio del Cerrito. Hightech Car Audio del Cerrito.